Transformando este viejo minibus en un motorhome Tengo una meta de colocar las lingas nuevas A ver si podemos de una vez moverlo Ahí ya quedaron las lingas puestas Ajustadas, abajo también las ajusté Vamos a ver este... Qué pasa que dice Vamos a prenderlo primero Y ahora vamos a probar Vamos a sacar freno a mano Ahí, ahí está libre Veo que tiene menos fuego Ahí estaría la reversa Y ahí estaría la primera Vamos a probar la reversa Eso, vele Estamos moviendo para atrás Estamos alejando el mudo Qué alegría Vamos arriba El camino de la recompensa Era la linga nomás Vamos